¿Alguna película futurista de catástrofe? No, sí, sí. ¿De esas donde, no sé... No, por supuesto. ¿Algún planeta caótico de Star Wars? No, por supuesto. Pero entre todo lo que es la realidad que vamos a analizar, quiero decirte que a mí en el fin de semana me pasó algo muy importante. ¿A Pérez? Muy importante. ¿A vos también? ¡Upa! Muy importante. Cristina Pérez, ya va a contar. Mi amor. Tiene una foto, su compromiso. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Pero, junto con eso, descubrí a una gran escritora que se llama Cristina Pérez. No, no. Bueno, quiero decirles, voy a hacer, voy a confesar mi ignorancia. No había leído los libros de Cristina. Y Cristina tuvo la gentileza de obsequiarme La Dama Oscura. Me matás. ¿Qué libro? Ahora lloro. ¿Cómo escribe? No, al margen de la historia de Enrique VIII, tan bien documentada. Habré leído cinco o seis capítulos. No saben ustedes cómo escribe la pluma que tiene Cristina Pérez. Muchas gracias. Me estás matando. Te felicito. No, no. Te felicito porque fue un fin de semana súper ocupado que me impidió seguir leyendo la obra con una calidad de escritura, de documentación, de ritmo narrativo, de lenguaje. Te felicito. Gracias, Nelson. Les recomiendo, busquen los libros de Cristina Pérez. Lo dijo fuera del aire también, así que para la tribuna. No diría algo que no siento. La verdad es que te felicito porque me atrapó y lo que me produjo de la extación ver, no solamente la trama que es apasionante, sino la narración, la descripción, la descripción de los lugares, el preciosismo, los detalles, el conocimiento, lo que llevó la hechura de ese libro. Te felicito. Gracias de alma. Lean los libros de Cristina Pérez. De alma. Leo. De alma, de alma. Felicitación. Me estás dando más de lo que jamás te habría perdido. No, no, no. Así que felicitación. Bueno, te di el libro. Así que porque además está escribiendo, así que voy a estar atento a la salida del próximo libro, pero no por gentileza. A veces uno lo lee por gentileza y dice, bueno, lo voy a leer con mucho interés. Realmente la historia me atrapó, pero te felicito. La novia te agradece. No. Fenomenal, fenomenal. Ahora pedile que no cante, por favor. Es muy enamorado, lo vimos feliz, pero por favor. A mí me encanta, te aviso. No, no, claro. No le tires abajo. Son los ojos del amor. Totalmente. Que cante. Totalmente. Es caruso. Nos van a invitar, quiero creer. Este pase tiene que tener una mesa. ¿Cómo que no, Nelson? Hacemos de damas de honor. Se pone colorado, Nelson. No hace falta. Este pase tiene que tener una mesa. Yo quiero ir, Nelson. Qué divertido. Múchame. Sí, damas y caballeros. Claro, uno se siente parte también de este amor. ¿Viste? Muy bueno. Nosotros metiendo fichas en la tribuna. Cásense, cásense. No, y aparte que, digamos, lo difícil, vos lo contabas hace un rato, lo sorprendente que fue para los dos, este amor que los agarra a esta altura de la vida, si me jodía, me dice, no te vayas a escapar. No, 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 no. Te voy a poner la tovisión electrónica, a ver, es adjetiva. Dios mío, muy bueno. Dios mío. Están llegando mensajes, ¿sabes? ¿Qué pasa, Luis? Ya está, vamos a poner realidad. Porque vamos a hacer una edición especial de Secretos Verdaderos. No, no. Y este gran amor. Cristina Pérez, Luis Pérez. Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Los entretelones del compromiso, ¿qué vas a hacer? No tiene nada de secreto, es muy conocido, lo publicitan. Armando dice, muchas felicidades para Cristina de New Jersey, de un mendocino. Muy bueno, muy bueno. Espero que sea feliz. Me río mucho con los pases de Rivadavia a la mañana y a la tarde, son unos capos, besos, Cris. Gracias, Armando. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, Armando. Bueno, la gente te desea lo mejor. Muchas gracias. Claro, creo que otro se le va a desear, sí, claro, correcto. Es una pareja que... Sí. A ver. Cuidado, Luis. Cuidado. Tendrá futuro político, digo, porque... No, no. ¿Qué? Yo no. Salga de ahí, Venturita, ¿qué se mete? Ahí es en nuestro terreno. Yo te digo, ¿cómo estuvieron cerrando las listas en Santa Fe después de Carolina Lozada? Sí. Muchos periodistas se animaron a ser candidatos. Decían, no salieron de Santa Fe. Bueno, le ganó. Es un efecto contagio por ahí. No. Por ahí te pica el bichito de la política. No, no, no. A mí no, Luis. ¿Sabes qué? No me gusta la política para mí. No, no, no. Siempre me preguntan, pero no. A ella me gusta cuestionar a la política. Desde que fue lo de Caro. ¿Sabes las veces que me... A vos también te deben haber ofrecido. Mil veces ser candidatos. Por eso ofrecieron con encuestas, ¿no? Mamá. Me imagino. No tengo idea, pero la verdad es que no tengo ganas. Sí, sí, no es imposible. Pero muchas veces. Oh, mirá, Cris, acá Pablo Lambarri dice, Trabajé con Cristina Pérez en la obra Ricardo III, que protagonizó junto a Goiti. Mirá, sí. Un abrazo, Cristina. Ay, Pablo. En YouTube. Qué alegría. Acá en YouTube. Que ya son 2.700. Aprovechamos y los saludamos a todos, ¿eh? Vamos, vamos. Mauricio Marina, Alicia Escaiano, Azucena. Pablito, un beso. Paz de Luz, Miguel Kass, Yararamán, Domingo Curva, etcétera. Un Ricardo III, lo que nos está pasando. Yo lo que quiero saber es eso. Uy, ¿qué pasó, Luis? ¿A vos te pasa, Cristina, esto de...? Tengo miedo cuando hablas de Luis. No, 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 tranquila, tranquila, que ya todos los videos los eliminé. No. ¿Cómo? Pero te pasa esto de que por ahí lo ves en la tele. Sí. O lo ves en capa de diputado. ¿A quién, al novio? Sí, sí. Da un discurso y cuando se encuentran, le decís, mira, no estuviste tan bien, lo cuestionás. Que lo coche, vos decís. Que nosotros tenemos un acuerdo. A ver, de Poli, por su... Tenemos un acuerdo. Por su... Y por mi parte de impiedad, yo le dije, yo voy a ser la más impiedadosa de los periodistas. Ah, bueno. Yo pensé que el acuerdo era no hablar. Bueno, pero parte del acuerdo es ese, ¿no? Nosotros llevamos cada uno su historia por causas separadas. Bueno, una de las cosas interesantes que se da de la política en algunos lugares es el matrimonio entre políticos de partidos diferentes, ¿no es cierto? Bueno, Morales con Esnope, con Esnope. Ah, tenés razón. Y entonces la condición es, mira... Y ahí era una especie de Montescos y Capuletos. Totalmente. La condición es, efectivamente... No, mira, la política la dejamos afuera, tenemos otra cosa para compartir y demás. Y hubo un caso, me acuerdo allá, porque vos eras muy chiquita, en la época del 80, en una concejalía de... En una localidad importante de la provincia de Buenos Aires, o Azul y demás, donde era concejala del Partido Radical y el intendente del Partido Peronista. Y entonces había habido un debate tremendo por una cosa, una denuncia... Lo que serían los tallarines del domingo, ¿eh? Totalmente. Una denuncia, una denuncia no del intendente, pero sí del presidente del Consejo Deliberante, que además pertenecía al Partido del Intendente. Y la mujer era la que promovía la denuncia, porque vos defendés ser delincuente, era todo afuera. En la casa era una armonía increíble, los hijos ni escuchaban hablar de política, además. Así que sí, ha funcionado. Así que muy bueno, muy bueno, pasa, pasa. Pero aparte yo lo que les pido es que no tapemos con esto, la realidad, porque necesitamos buenas noticias. Necesitamos tapar la realidad, ¿eh? Lo que pasa es que uno besa a pareja y dice, bueno, los dos son lindos, son jóvenes, entonces como que preferimos hablar de esto. No, no, un poco de oxígeno. En principio también despertaron polémica, seguramente a vos te dirían, te parece a él. No, en este caso no, ya otras polémicas despertaron en mi vida. No, 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 no. Viste que estuve muy bien hablando. Tuve polémicas. Un polémico, viste, como que había ruido al principio. No, es que a mí no me llegó tanto ruido en este caso. No fue, la verdad, fue increíble todo, pero bueno. Enhorabuena. Es que lindo poder hablar de esto en el medio de la realidad, que es una cosa. Sí, claro. Agobiante. Que alguien tenga esperanza, ¿no? Ayer me tocó la experiencia de ir a la Feria del Libro a presentar el gusto y el honor del libro de Sergio Rubín y Francesca Ambrosietti y el Pastor. Todo el tiempo de la gente fue, ¿cómo sigue esto? ¿Qué pasa? Aguanta, se cae. Mañana el dólar... Fue una cosa que te agobia. Me diste, me diste una idea. Porque efectivamente... A mí me atacaron los de mi vida. Sí, lamentable, lamentable. ¿En serio? Quiero que me vaya a bañar. Un salvaje, un salvaje. ¿En serio? ¿Y yo sabe lo que le contesté a esos fanáticos? ¿Por qué no van a ponerla ustedes? Sí, sí. Son todos adolescentes y saltados. Sí, totalmente. Yo cuando lo supe estaba ahí, había pasado, así que mi repudio a eso, porque son... Sí, terrible. No le puedo creer. Son como adolescentes... Sí, sí. Son adolescentes, son nenitos salvajes. Sí, sí, sí. Así como decimos de la cámpora, que muchas veces son muy mal educados. Ahora, ¿por qué no valoran...? Muchas veces los seguidores de mi ley se identifican con el personaje más... El costado más salvaje de mi ley, lo cual es todo un problema, ¿no? Valoren lo que es la Feria del Libro como evento cultural. Pero por supuesto, por supuesto. Es de atracción mundial. Totalmente. Pero además... Sí, y aparte uno puede disentir estar en las antípodas del personaje y no por eso ser irrespetuoso y faltar el respeto adelante de todos. Sin duda, Ignacio y Cristina. Pero eso es lo que sembró la vieja y el tuerto, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Está bueno que lo admita usted. Totalmente. Sí, sí, y lo admite, ¿eh? Sí, está bien. Hizo un gran aporte. El principal aporte de Mujica, que además él te dice yo que he deuda con todos los uruguayos. Con lo propio, con nosotros, mi gobierno fue un desastre. El primer aporte de Mujica fue terminar con el revanchismo. Esa fue la prueba del agua que pasó a la política uruguaya, que todos estaban con este tema. Mirá, viene alguien que estuvo... Lo guardaban en un aljibe y demás. O sea, llegó el tipo, se terminó el revanchismo. Uruguay y un paso adelante gigante porque efectivamente... Y con Zanguinetti renunciamos al Senado y nos dimos un abrazo. Totalmente. Mirá. A ver si se abrazan, Cristina y Macri. Sí, sí, sí. ¿Por qué no se abrazan? Lo veo medio difícil. Ni siquiera se abraza con Alberto, Pepe. Totalmente. Ahora... No se abrazan entre ellos con sus partidos, porque Cristina no se abraza con nadie, con pocos de sus partidos. Es una faraona esa. Macri tampoco se abraza mucho con muchos de sus partidos, ¿no? Así que, bueno, en fin. Ay, vamos, 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 vamos. Pensaba, pensaba con lo que le pasó a Pepe Mujica, pensaba que Javier Milei encarna... Sí. Les inspira... Sí, 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 sí. Promueve entre sus seguidores convertirse en el látigo de la ira. Sí, 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 sí. En el látigo de los indignados. Y el látigo no es racional. No, es muy malo. Es muy peligroso. Es un látigo. Muy peligroso. Entonces, es complejo. Aparte, uno puede ser... Estamos viviendo tiempos en los que una cosa es ser contundente, tener una postura firme, decir, esto jamás lo voy a votar, esto es una vergüenza, que se quieran llevar puesta a la corte, lo que sea. Y otra cosa es el escrache y la descalificación. Sí, sí, sí. Porque se trata... Exactamente, es violencia. Y la violencia solo puede generar más violencia. Entonces, si uno es violento, tiene que tener en cuenta que después, en algún momento, va a tener una consecuencia esa violencia. Aunque uno en ese momento no lo pueda ver, y aunque hoy pareciera que todos... Nadie votó a Alberto Fernández, nadie votó a Cristina, cuando lo votó más de medio país. Frena un cambio, Milen. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, digamos, no sé por qué lo dicen. Si estoy acá, tranquilo. No, no, no. Pero ¿cómo lo van a escrachar a un presidente, a un expresidente de otro país? Digamos, o sea, ¿vos querés que le censure las acciones? No, no, pero sí que indique que no, eso no está bien. Una cosa es protestar, otra cosa es lo violento, el escrache es medio nazi, ¿vio? Bueno, digamos, o sea, él tuvo conceptos, recuerdo, con respecto a los venezolanos, cuando fueron aplastados por una tanqueta, diciendo, bueno, ¿para qué se pusieron delante la tanqueta? Bueno, bueno, pero eso no justifica. O sea, una persona que agarró las armas en los 70. Digamos, o sea, tampoco, ahora es el viejito bueno. No, no, no. Digamos, o sea, bueno. Pero eso no habilita hacer lo mismo, si usted critica eso. Un expresidente de un país vecino, uno de los principales socios políticos de la Argentina. O sea, tampoco le dijeron, ¡chorro! Pero ¿qué se va a comer al caníbal? La mayoría de la casta. Se va a comer al caníbal, va a terminar siendo un caníbal, usted. Por supuesto. Pero es que cada día se está pareciendo más a lo que dice criticar. Sí, exactamente, exactamente. ¿Por qué decís eso, surda? No, no, no. No, no es surda. Tiene razón. Mirá, al que le digas que yo soy surda, se te ríe en la cara. Sí, claro. No, pero digamos, o sea, es que ahora es un tribunal. No, no, no. ¿Qué me está jurando? No, no, no. Pero promueva el debate libre de ideas desde el respeto. Digamos, o sea, ese debate, ¿sabes cuándo lo voy a dar? Las paso. No, no, sí. Pero lo de ayer es algo que veíamos en lo que criticábamos de la cámpora, digamos, cuando la cámpora hacía, vos ibas a la Feria del Libro y te agredían, te empezaban a hacer ruido. A mí me tocó alguna vez con alguno que te empezaba a hacer ruido al lado. Así que es exactamente lo mismo eso, diputado Milet, ¿eh? No, digamos, o sea, lo bueno es que rescaté a la juventud, porque antes todos iban con la cámpora. Rescata, rescata. Digamos, ahora todos tienen las ideas de la libertad. Rescata, rescata. Bueno, igual esto es una anécdota. ¿No viste lo que fue hoy el procedimiento de la FIP? Lamentado. Mega operativo en el mercado central. O sea, digamos, mientras discutimos estas estupideces, están pasando cosas. No son estupideces. Digamos, están pasando algunas cosas. Pasa. Operativo soviético en el mercado central. Sí. Dame un blef, un blef. Que ahora tiene un rol preponderante, ¿no? De acuerdo a las nuevas medidas que anunció el ministro. ¿Cómo va a ser eso, Alejandra? Me interesa. Y va a tener un rol preponderante en cuanto a se supone los precios de referencia. Un disparate, un disparate. ¡Comunistas! No, ¿cómo comunitamos? No, bueno. Están tratando de solucionar el tema de la inflación. No lo va a lograr. No, no. No lo va a lograr. Están haciendo la zaraza. Sí, sí. Saraza. Acting de zaraza. Un humo. Totalmente. Acting de zaraza. Supervisan remarcaciones y distorsiones de precios. Totalmente. Claro, claro. A ver. Me hace acordar a los últimos días de la Unión Soviética. No, es como lo que pasó con los piqueteros y la CGT, camioneros. ¿Se acuerdan? Que no quedó nada. Sí. No hay una sola denuncia presentada. Esto, Martín Guzmán, me parece que es el autor del término zaraza. Claro, sí. Guzmán, ahora lo extrañan, dice usted. Sí, claro, claro. Bueno, esto es unos días así de fotos, de operativos y después se termina. Y se termina, sí, sí. Efectivamente, como siempre, como el precio justo, todo eso. Esto es capítulo uno del manual que crean que hagamos algo. Claro, claro. Bueno, yo estaría más atento a lo que dijo hoy Kachanosky en tu programa. Sí, claro. Que es muy parecido al 89. Claro, claro, sí. Porque vamos a estrenar inflación de dos dígitos el mes que viene. Mira, Guzmán le dice. Ya, claro. Sí, claro, claro. Bueno, ¿y usted? Bueno, me enteré que a Basualdo lo nombraron en un cargo superior. Claro, lo ascendieron. Lo ascendieron. Hizo las cosas muy bien, por eso lo ascendieron. Qué miedo le da a usted a Basualdo. Obedeció muy bien. ¿Sigue soñando con Basualdo? Todas las noches. ¿Y qué le salen los sueños ahora? ¿Cómo lo ve? Claro, claro. ¿Cómo es la pesadilla? Claro, claro. Él está como rodeado de llamas. ¿Ah, sí? Y entonces me dice, mirá Martín, estamos acá en el infierno. Tincha, tincha. Igual no vamos a aumentar las tarifas. Mira. ¡Ja, ja, ja! Con ese todo. ¿Cómo es el ajá? ¿Cómo es? ¡Ja, ja, ja! Ah, amigo. Ah, amigo. Pone la piel de gallina. Qué expresividad la suya. Sí. Y usted en el sueño, ¿qué hace al ver, al encontrarse ese espectro? No, yo digo, no voy y me despierto gritando. Claro. Claro. Sí. ¿Y cómo se le aparece? ¿Qué tiene vestido él? Está todo así de rojo. Ay, de rojo. Como si estuviese haciendo una colecta para Independiente. ¡Ah! Bueno, así más o menos. Pero nada más que no es para Independiente, la colecta es para otra cosa. Claro. Quiere decir que usted se siente, digamos, como si estuviera en el infierno. Claro. Sí, arde. Me despierto así. Sofocada. ¿Y nunca aparece Cristina en ese sueño? No. No. ¿No? Sino Basualdo. Solo Basualdo. Ah, menos. ¿Y qué cara tiene Basualdo? Y tiene como una barbita, ¿sí? ¿Así? Ajá. ¿En candado? Tiene cuernitos, sí. Cuernitos. Ajá. ¿Sí? Y tiene las uñas negras. ¡Negra! Y cómo se dirige a usted, ¿cómo lo trataba? Martín, Tincho, Guzmán, exministro, ministro. Me dice... Bo. ¿No? Tranquilo, se emocionó. ¿Qué pasa? Anda para allá, Bo. ¿Qué le dice? No. ¿Pasante de Stiglitz? No. Mirá todo lo que estamos logrando juntos. Pasante de Stiglitz. Pero a ver, pero Guzmán, sí subió las tarifas al final. No llore, no llore, no se emocione. Al final Basualdo subió las tarifas. Todo lo que no quería subir con usted lo subió con Massa. Sí. Y aparece también Flavia Arroyón en el sueño. ¿En serio? ¿Y ella qué hace en el sueño? ¿Qué hace ella? Exactamente. Toda de negro, así. También se pega una carcajada. Sí. ¿Cómo es la carcajada? Así. Mirá, escúchala. Escúchala. No, 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 bueno. Cálmese. A ver cómo es, a ver, a ver. Uy, qué miedo da. ¿Y usted cómo está vestido en el sueño? Ellos están de túnica roja, nera, ¿y usted? En pijama. En pijama. ¿Y qué? ¿Y se despierta todo transpirado, empapado? Uy, así como diciendo... Con palpitaciones. Lo tengo que matar así como... Sí, a mí a esta altura, perdónenme, pero me intriga la serie Sueños o Pesadillas de Ministros de Economía. Sí, sí. Yo le preguntaría al Ministro Massa si tiene alguna pesadilla también recurrente. Claro, sueño, claro. No, no, no. Ah, no. Yo no tengo culpa, nada. No tiene culpa. Mire usted. Sueña. No tengo culpa ni moral ni nada. Quiere que compartamos algunos números. ¿Qué suerte? Pero escúcheme. A ver qué número... 4,83 el dólar Luz. 4,75. ¿De qué se ríe? El oficial se engrosó la brecha. Conmigo estaba más bajo. El Banco Central pudo comprar solo 60 millones. Con Guzmán era Arúa esto. ¿Cuánto entró? Con Guzmán era Arúa. ¿Hasta ahora por el dólar soja 3? Sí. ¿Cuánto entró? Sí. ¿Solo 79 millones? Claro, claro. Soja 4. Claro. Listo. No hay, no hay soja. No, no. Solo mate. Solo mate. Solo mate. Para la foto escondimos los sanguichitos. Sí, estaba muy cuidado en la foto. Había algún mate y alguna tacita de pocillo de café. Absolutamente. That's all. Y no, exacto. Y minita y... ¿Te acuerdas que era un catering de alguna vez había sanguichitos veganos? ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Se lo comió todo Gaby Rubinstein. Sí. Ajá. Qué catástrofe. Me dice, si ahora no aprovecho a comer, me dice... Totalmente. ¿Cómo tuiteó Rubinstein? No. ¿Cómo mandó a tuitear? Ahora, ministro, la guita del fondo. ¿Qué onda? No, ahora tengo que ir a China. Sí. Se viene un viaje que tengo que ir a pasar la gorra allá. Le vamos a agarpar otro viaje. Claro, claro. Bueno. Pero lo que pasa es que soy el representante del gobierno con mayor capacidad. Claro. Y... Eso no significa nada de este gobierno de incapacidad. Con muñeca, con cintura. Bueno, cualquiera, me parece. Mami. Mami. Pero no era que lo del fondo ya estaba en tres semanas. Por favor. No. Por favor. Deno, una moneda. Hace un mes que estaba, que entraba esta semana. Sí, sí, sí. Es esperando a Godot. Por favor, deno, una moneda. Este pobre es mi nitro. Espera, espera. Que le pedirán a cambio, ¿no? Espera. Cuidado. Sí. Mira, centrales nucleares que se están por vencer la palicitación. Sin duda. En Patagonia hay mucho lugar. Sí, sí. Hay gente que no quiere ir. Si tuviéramos gente del conurbano, que viaje. Sí, sí. Mira, mira. Qué bárbaro, ¿no? No. El presidente. El presidente en La Pampa. Increíble. ¿Qué fue a festejar, presidente? La cara del presidente, chicos, envejeció 30 años. Perdón, pero soy el ganador. ¿De qué? ¿De qué? Vengo ganando. Claro, claro. Sí, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿O no? Es verdad, es verdad. Silioto, compañero peronista. Bueno, los oficialismos. Melela también, compañero peronista. ¿Sain? Eh, ¿Gustavo Sain? No, ese es mío. Sí, ese es de... Ese es masista puro, ¿eh? Frente renovador, ¿no? Mandato vice mío. Ahora, pero escúcheme, ponga otra cara, presidente. Tiene una cara de... Está ojeroso, presidente. ¿Durmió? ¿Está durmiendo? Ay, 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 ay. El mejor representante de los ricos se llama Midea. Ahora aprovecho y tomo un poco de... Claro, claro, claro. Ah, nada. Ahí va. El mejor representante de los ricos se llama Midea. Con cualquier alteración sobre el río Abatuel y el Colorado. Así que, objetivamente, Mendoza no puede hacer nada porque hay un laudo que se ha pedido, que ya salió y que está esperando el impacto ambiental de cualquier obra que se quiera hacer en ese centro. Claro, claro. Pregúntale algo al gobernador, que es la estrella. Yo no soy... Ah, pregúntale algo al gobernador. ¿Crees que hiciste de humildad? Yo también. No, no, no. Eso es. No, no, no. Hay un sistema establecido que reclama el laudo del presidente. Me lo pidieron, lo dicté, cúmplanlo. Eso es todo. Claro, cúmplanlo. ¿La autoridad? No. El gobierno no quiere bajar el fraciente como el presidente. ¿Cómo lo toma? Y nada, risa, como todo lo que dice el máximo. ¿Va a haber una reunión con la vicepresidenta y con Sergio Massa, presidente? ¿A ver? ¿Tiene candidatura? No está previsto, pero nunca tengo problema de reunirme con... Claro, claro. No, el problema lo tengo yo, Nen. ¿Te pensás que voy a reunir con vos? Por favor. Esperemos que anuncie formalmente las medidas, no que las escriban ustedes. ¡Opa! ¿El dedito? Está, está bien. ¿Viste el dedito? ¿Ustedes? Sí, ¿cómo dijo, cómo dijo? ¿Cómo dijo? Espero que anuncie las medidas y no que las... Totalmente, usted, totalmente. No, sí, estoy empoderado. No, impresionante, impresionante. Espera, espera, espera. Es que venimos de muchas victorias. Sí, claro, tiene razón. ¿Y no es hora de que con ese poder a algo para solucionar los problemas del país? En principio lo que estoy haciendo, Cristina, y debería leer la constitución, como presidente del partido, es dejar que mis gobernadores ganen. Y eso genere una base de sustento político para que el candidato que se defina en las PASO tenga el total apoyo de la mayoría de las provincias. Muy bueno, muy bueno. ¿Ok? Muy bueno, muy bueno. ¿Ok? Yo sé que les duele. No. Yo sé que les duele a ustedes. A nosotros no. No, a mí lo que me duele es el 8.4 de inflación de abril y que mayo se acerque a los dos dígitos. Totalmente. ¿A usted no les duele eso? A mí también me duele. A mí también me duele. ¿Seguro? ¿Y por eso no soy candidato? Claro, claro. Bueno, pero por eso. Pero todo empeora. No está haciendo lo suficiente. Muy bueno. ¿Gestión es algo? Muy bueno, muy bueno. El Cero neta se ríe. Al paso que vamos van a pedir que sea el candidato. Espera, espera. Usted, al paso que vamos. Espera, espera. Antes que venga Carlos. Marcelo, contanos un poco los off the record de la reunión del sábado, que me la contabas con tantos detalles. ¿Cómo fueron esos? ¿Cuántas informaciones? Minuto a minuto iba cambiando la información. Tremendo. Tombolini estuvo ahí en la cuerda. Sí, casi, casi estaba así. Hubo cuestionamiento de todos lados. ¿Y qué lo salvó? Sergio Massa le dijo, escúchame, Tongo. ¿Tongo? ¿Tongo? ¿Le dijo Tongo? Tombo. La vicepresidenta me dice, ¿cuánto más va a seguir este flan? O sea, mira, flan le dijo más. No lo sostenga más este pelotudo. ¡Epa! ¡Qué diálogo! Sabés que tenés, eh, tenés, estás en la mira. ¡Cá, bueno! En la mira. ¡Ah, mía! ¿Qué, qué? Esta es la última carta. ¿Qué lenguaje? Tomolini le dijo, ojo conmigo, yo tengo en mi heladera congelado tu nombre y el de la vicepresidenta. ¡Epa! ¿En la heladera? Sí, en la heladera que tiene en la cocina. No, ¿qué lo puso en una tapita? En una cosa no frost, espectacular. ¿Quién me había hecho eso? No frost. Ah, Luli Salazar había dicho que redrado había, ¿te acordás? Sí, sí. Que había encontrado algo, algo... O sea, usted congela, Tomolini congela precios que no se congelan. No. Claro, congela gente. Pero si pasa como los precios congelados, no pasa nada. Sí, claro, hombre. Claro. Hubo mucho ida y vuelta. ¿Qué? Mucho ida y vuelta, estuvo ahí, pero... Pero sigue en la cuerda floja, ¿no? Aparte, dije aún, para eso, para controlar los precios, mejor lo llamamos moreno. Claro, claro. Vamos con el origen de todo. Sos una burda copia. Y ahora van con el mercado central. ¿Cómo que sos una...? Una burda copia. Ajá. Ahora con el mercado central, ¿no? Que los muchachos... Claro, qué fuertes esos diálogos. Qué fuertes esos diálogos. De todos morenistas. Ahora... El vasco de Mendigure, parece que va a ser el que pruebe el primer alimento que llegue al banco central. Ah, ¿sí? Al mercado central. Ah, al mercado central. Ah, mirá vos. A esta altura la confusión se entiende. El vasco de Mendigure va a ser el que dé la mordida inicial. Lo cata. Lo que llegue. Igual la confusión... Llega un kiwi, no sé dónde, una banana de... bueno, de Tailandia, qué sé yo, le va a dar la mordida el vasco de Mendigure. Ahora, ¿sabe Marcelo qué dupla que haría usted en este tiempo con el gato? ¿Qué dupla? Un contrapunto. Claro, sería cara y seca, ¿no? Claro, claro. Cara y seca. Por favor, no me compare con él. No. Yo ya estoy volado. Lo mío es... Claro. El Gardo... Esa es mi pareja. No, El Gardo es número uno, pero digo... El Gardo es mi pareja. Yo después voy al canal y me cago a putear. Te cago acá, claro. Bueno, pero... O está generando celos. Pero hoy el gato estaría afilado. Sería un contrapunto. Claro, claro. Hoy lo escuchaba a la mañana, estaba sacado el gato. Claro, claro. ¿Por qué no le preguntamos al gato? ¿Cómo no voy a estar sacado? Claro, te vas contento. Pero por favor, ¿cómo no voy a estar sacado? ¿Y por qué es tu gobierno? No, el ataque especulativo que hay me hace acordar mucho a los últimos meses de Alfonsín. Mirá, mirá. Ustedes están agitando un golpe de mercado. Nosotros. Es presentable Cachanosky, Cristina, por favor. Me hace acordar a Guido Ditella y a Domingo Cavallo, que iban al exterior a agitar una corrida, diciendo no le presten mal a Argentina. Pero Gustavo... Lamentable el papel que están haciendo como periodistas. Pero ¿te acordás cuando Alberto Fernández decía, viene bien un dólar en 60, en pena corrida? Vamos a llenarle la dira, decía. Claro, hicieron lo mismo ustedes, que nosotros no hacemos eso. Pero, a ver, vamos a ordenar las cosas. Sí, a ver, a ver, a ver. En la época de ese dólar, ¿quién era presidente? Macri. Mauricio Macri. Sí, y ahora Alberto Fernández. Hay que decirlo. Y ahora Alberto Fernández con Cristina. Era Macri. Bueno, ahora Alberto Fernández con Cristina. Lucas Liach, hoy, uno de los integrantes del directorio del Banco Central. ¿Qué pasó? Lo dijo, le contestó a Mauricio Macri, que estuvo ahí escribiendo cartita en Facebook como si él cayera de un plato volador. Él no tuvo nada que ver con todo esto. Mirá, por el ataque troll que tuvo, por parte de Marcos Peña y Pepín Rodríguez. Pepín. Tuvo que poner candado en la cuenta, no callar. Claro, claro. Mirá, le contestó a Mauricio Macri que él fue el que presionó al Banco Central y sufrió un ataque troll coordinado. Mirá, por la fuerza de Marcos Peña, Hernán Lombardi, Pepín Rodríguez. Pepín Rodríguez. Caputo Calcaterra. Tranquilo, tranquilo. Pero escuchamos cosas. Tuvo que cerrar la cuenta por el ataque troll de los Bullrichitas. Y vos lo vas a defender a Lucas Liach. Los copitos, Milman. Lo estuvo atacando a Lucas Liach desde la oficina de Milman. Bueno, no grite. Se confirmó. Por lo tanto. Se confirmó el ataque. Milman, la secretaria, la secretaria y Patricia Bullrich, Luropoy Redón, estuvieron coordinando este ataque a Lucas Liach, que se atrevió a cuestionar a Don Corleone. ¡Epa! Pero esto todo... Se atrevió a cuestionarlo. ¡Epa! ¡Dale agua! ¡Al calabré le va a dar algo! Se atrevió a cuestionarlo al calabré. Por favor, digamos las cosas como son. Un comunicado de Popea, por favor. Pero no tiene nada que ver Popea. Es una economía. ¿Cómo es tu asociación, Nelson? Esa asociación ilícita de... Pero no tiene nada que ver. Lucas Liach no es periodista. La Academia Nacional del Periodismo. Pero Lucas Liach no es periodista. ¡Pobre Lucas Liach! No, no es periodista. Yo lo leo desde que escribía en La Nación el blog La Ciencia Maldita. Era periodista para mí. Bueno, Gato, usted se puede saliarizar. Gato, lamentable. O sea, Gato, o sea que estás a favor. Vos apoyabas a Sturzenegger. Sturzenegger quería expropiar C5. Y bueno... Por favor, ¿qué me estás diciendo? Pero bueno... Escuchame una cosa, Gustavo. Me parece muy bien... ¡Vargüenza! Me parece muy bien... Toma un poquito de agua. Toma de respirar. ...esta crítica a los troles dentro de... ¡Vos sufriste lo mismo, Nelson! Totalmente. Escuchame una cosa. Le va a dar algo. ¿Y los troles del kirchnerismo también los condenás? No, ¿qué? Está lleno. Hay un chat de Telegram que se llama, digamos, que ahí vos ves la línea discursiva del kirchnerismo, la tiran ahí y después te salen a escrachar. No, pero cómo, por eso no lo escrachamos, no lo sé. Dejen de inventar. ¿Cómo inventar? Es real. Es real eso. Hay que decir todo, ¿eh? Gato, la inflación va a ser casi... ¿Y vos me querés amigar con este? No, no, no. ¿Te das cuenta que me vas a generar un quilombo? Sí, claro. Tenés un chicao. ¿Viste lo que pasa? Que como hay doble agente, Nacho. ¡Yo! ¡Doble agente! Trabaja en la nación, Clarín. ¿Viste? Va y viene. Claro, claro. Entonces, por eso, ¿quién generar esto? ¿Qué quiero generar? No, no, Nacho. Muy bueno. Espérate una cosa. Sí, sí, ¿qué pasa? Marce. ¿Cómo cerró el dólar? Sí, ¿cómo cerró? 4,83. 4,83. Esperá, espera. Gustavo, 4,83. Es una escándalo. Por culpa de Mauricio Macri. Lo dijo, lo confirmó Lucas Liach. ¿Por qué? El que empezó interviniendo y apretando al Banco Central con ese 28 de nefato. No, pero escúchame. Fue Mauricio Macri. Gustavo, si Cristina lo había echado... 28 de nefato. ¿Se acuerdan? Duhovne. Sí, sí. Amigo de Carlos Pañi. Sturzenegger. ¿Cómo, cómo? Sturzenegger. Hicimos una cosa. Estaba también en esa mesa. ¿Quién más estaba en esa mesa? Caputo, Caputo estaba. Toto Caputo. Toto Caputo. Especialista en armar cuentas Ollor. Ollor. Por favor. Gato, escúchame. Digamos las cosas como son. Y era el día del inocente. De guante blanco. No, no se hable. Pero escuchame una cosa. Era el día del inocente. Pero escúchame. Te lo contamos. Lo que otros ocultan. ¿Cuál es el hashtag hoy? ¿Y esta noche? Hashtag, todo culpa de Macri. Totalmente. Escúchame una cosa. ¿No te acordás cuando Cristina lo echó a Martín Redrado y anuló la independencia de Blanco Central? ¿Y dónde quedó la independencia de Blanco Central entonces? Hizo muy bien. ¿Cómo hizo muy bien? Hizo muy mal. Hizo muy mal. ¿Pero cómo defendés la independencia de Blanco Central con uno y no con el otro? Eso es raro, Gato. Una u otra. Ella tenía ojo. ¿De qué? Fíjate qué mal se portó con Luli Salazar. Papá. Cristina, la primera feminista sabía cómo trata a las mujeres redrabados. Es que la primera feminista. Y lo nombró. Ella lo nombró. Ella lo nombró. Gajonó la ley de la interrupción del aborto de 12 años, Cristina. Claro. Ustedes traten en el psicólogo la Cristina Dependencia. No soy yo el que la trajo acá a esta mesa. ¿Pero qué es para hablar de Cristina? Vení, gatito. Te voy a dar la teta. Vení. Vení un ratito, mi amor. Me parece ver un lindo gatito. Bueno, esperen. Que me genera fantasía. Antes que llegue Carlos, saludemos a la gente de YouTube. Vamos a nombrar a Ángel Maida, a Francisco Ramírez, a Adriana Zapulla, Jesús Rodríguez, Mauricio Marín, Pablo Torrijo. ¿El verdadero Jesús Rodríguez? No, no, entiendo que es un homónimo. Homónimo. Miguel Kass, Majo, Eduardo Oscar, Domingo Curda, Aleli, Roberto Garay, Pablo Prieto, María Alejandra Capossi. Qué bueno. Excelente. Pablo Vidal Vargas, Celeste, Exterminador de Chaperos, dice uno. No me muero, me muero. Pablo González, por supuesto, es de Mar del Plata. Patriz Sánchez, Silvia Danuncio. Bueno, a todos es imposible. Silvia Cielo. Rompo esto. Perdón, Nacho. Con un saludo para un ilustre. Mi compañero ahí de La Biela. Sí. El amigo Mario Mactas. ¡Ah! Un saludo para Mario que nos escucha. Que está fenomenal, Mario. Nos escucha y nos ve siempre. Totalmente. ¿Qué tal, caritos? Sí, sí. Le mandamos un saludo a Juan Pablo Pucheta también. A gente fervorosa que ya me saludó en su bicicleta. Bueno, un gran abrazo para Danilo de San Martín. Sí, mira. Danilo. Que te manda saludos, Nelson. Te conoce desde San Martín porque sos de esa localidad. Mira, mira, sí, claro que sí. Efectivamente. Gracias por escuchar siempre. Sí, sí. Otro abrazo para Demian. Sí. Demian. Gran oyente de la Odisea del Humor. Nos metemos en Twitter. Muy bien. Muy bien. En Twitter tenemos varios, eh. A ver. Josefina Ocampo. Silvi. Silvi que nos manda saludos también. El amigo Paco. Micaela. Positos. Mica, Paco. Son los oyentes vía Twitter. Twitter. Y ahora nos metemos en el Instagram. Muy bien, dale. Mira cómo está. Genoveva Barbosa. Genoveva. Sí, le creí en el nombre. Me encantó. Carlos Genio. Buena semana. Chiste. Mi novio es el ser más perfecto de todos. Puede ver y entender a las personas en profundidad. Así, sí, es cirujano. No. Mira la risa de Carlos. A ver, ¿cómo es tu risa, Carlos? Ahí es buenísimo. Muy bien la risa de Carlos. A ver, ¿quién más? Fernando Frega Reboredo. Sí. Escucha. Edu Torres. Fabián Cohen. Sí. Germán Cabos. María Luisa Rivas. Martín Echepare. Mirta Massini. Dice, hola, Carlos. Felicitaciones por tu arte. Me alegrás la vida. Te envío un chiste. A ver. Termina la entrevista con el psicólogo. La señora le dice, bueno, gracias, gracias, doctor, por esta charla, por haberme escuchado. Sí. Lo cual el psicólogo le dice, la próxima semana vamos a trabajar con el inconsciente. La señora le dice, no creo, mi esposo no quiere venir. Ay, la risa de Carlos. ¿Qué pasa? ¿Se ríe? Es tremenda. Es como, sí. Es una risa grave. Mirta de la plata. Acartonada. Mirta. Mirta Luisa Rivas también. Bien. Una risa cyborg. Sí, sí. Jorge Luis Selener dice, hola, Carlos, te paso un cuento suave. Mirá, a ver. ¿Le estaban dando? ¿Qué dice eso? No, no. No, cuidado, cuidado. Se aclara que suave no tiene nada. Ya como empieza de suave no tiene nada. No, no, tremendo. Sí, sí. No, no se puede contar. Mari Poblet nos manda saludos también. A todos muchos saludos. ¿Cuántos son hasta ahora? Un montón. 3.100. ¡Uh! Y acá piden que vengan las Mabeles. Ya les decimos que mañana viene las Mabeles. Sí, claro. Estamos comprometidos para rellenar las Mabeles. Ay, yo las extraño a las Mabeles. Sí, sí. Mañana vamos a estar. Mañana. Mañana se conectan. No, porque además mañana va a ver cómo fue el día de hoy y todo eso. Sí, sí, claro. Francisco Pablo Smarjassi dice, la belleza de Cristina es impresionante. Es una rosa que no se marchita de la mirada de todos ustedes. Gracias. Hoy duermo afuera, dice. Corazón. Mirá, te mando el corazón. Muy bueno. María Inés también nos escucha siempre. Ana Ferrari. ¿Quién más? Esperate. Leandro Moscoloni. Bueno, un montón de gente. Bueno, a todos muchas gracias. Dale con el chiste. Pero bueno, ojo con el chiste que seleccione ese. Ojo, ojo. Estoy tratando de... Tranquilo. Lo que pasa es que los lunes, me parece Nelson, que nuestros... Bueno, están como especialmente... Están como especialmente... No, la abstinencia del weekend. Walter, se cumplen 20 años del almuerzo de Mirta con los Kirchner, donde ella le preguntó a Néstor si se venía el zurdaje. Mirá vos. Mirá, 20 años. Mirá. 20 años. Bueno. Memorioso. La gente de... Ah, Haroldo, dice. Hola, Carlos. Haroldo. Viste que Almirón lo ubicó en otro lugar de la cancha y le puso en modo talento. Y si prueban con ponerle una curita en la nariz a masa... Buah, tremendo silencio. Está bien, ¿eh? Pasó un ángel. Sí, sí. Natalia. Una barbaridad. Yo me quedé pensando en eso, en el chivazo. Bueno. No, no. Claro. Carlos, metiste un bolivio en los bochis. Virginia Miller dice chistecindo. ¿Sabes por qué el papa tiene pastillas anticonceptivas en la mesita de luz? Por si la santa cede. No me hagas ríos. ¿Qué se ríe? Nelson se va a descomponer hoy. ¡Ay, la risa! Marcelo Menzi también nos manda saludos. Un cuentito para vos, Carlos. No, de tres arroyos. No. ¿Sí o no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Next, next. Buenas tardes, profesor Pañi. Profesor Pañi, mirá. Ah, profe. Dice Pedro. Mirá. Tengo un chiste de médico. Ay, Pablo. Fíjate bien, por favor. Una familia está en la sala de espera de un hospital, esperando ansiosa la salida del cirujano. Cuando le sale el facultativo le preguntan, ¿y, doctor, cómo salió la cirugía? El cirujano dice, ¿cirugía? Yo pensé que era una autopsia. ¡No! ¡No! No, es muy tremendo. No, tío. No, no. No tiene nada de chiste eso. Víctor Hugo Pedroso dice, adivinanza, ¿qué es rojo y hace mal para los dientes? Un ladrillazo. No. Qué ser rico. Hay la risa de Carlos. Hay de todo, ¿y viste? Parece la de vos Patiño. No, es tremendo. Es tremendo. Y que como nunca lo vemos reírnos. No, claro, nunca. Claro. Y a las emociones. Sí, sí. Claro. Marchello Colón. A ver, Marchello. Marchello. No, no. No, muy fuerte, no, muy fuerte. Next, next. Sí. Next. No, no, si tenés mínima duda. No, no, no. No, claro. Dale importancia a tu intuición, Carlos. Sí. ¿Eh? Cuando me iba al trabajo, me dijo, cuídate mucho. Y por eso estás preocupado. Y es que no sé si fue por cariño o una amenaza. Una risa de Carlos. Igual estás recurriendo a otro tipo de chistes. Sí, más fino. Más fino. Bueno, dale, Carlos. Más de café fashion, ¿no? Claro. Para el cierre queremos uno. Uno fuerte. Uno bombita. Uno fiel a tu estilo. Sí. Uno tradicional. Bueno, pero es para esta Argentina necesitamos emociones fuertes. Claro, porque después va al canal, ¿viste? Claro. Que va al diario y tiene que... Tienes razón. O sea, tiene que sostener todo lo que... Dale gas. Sí. Claro. A ver, a ver, a ver. Dale, Carlos. Dale. Un sinónimo. Margarita María Diz dice, hola, buen lunes. Te mando dos chistes a ver si te gusta alguno por la tarde. El primero de salón, el otro un poquito... Ese, ese. Ese queremos, el zarpado. Un señor entra a una boda sin invitación, va directamente hacia el pastel de bodas. No tiene mejor idea que comerse los muñequitos que están encima del pastel. No. Eso no se come. Sin darse cuenta de que eran de yeso hasta que se los traga. No. Corre desesperado hacia los baños, se encuentra una viejita que le pregunta, señor, ¿no sabes si ya salieron los novios? Estoy en eso. No. No me agarra ahí. No me agarra ahí. No, no. No, no. No, no. No. ¡Gracias!